Olinda Castañeda fue una vez la viva imagen del glamour peruano. Su rostro adornaba las portadas de las revistas. Su nombre era sinónimo de belleza y controversia. Era una presencia constante en la televisión, conocida por sus atuendos atrevidos y su personalidad directa. Pero detrás de la sonrisa deslumbrante y la actitud segura, se avecinaba una tormenta interior. Un vacío se abría, insatisfecho por el brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Entonces, ocurrió un cambio profundo. Olinda Castañeda encontró a Dios. La transformación fue drástica. La ex vedette cambió su vestimenta reveladora por ropa modesta. Abandonó la superficialidad del mundo del entretenimiento por el abrazo profundo de la fe. Su historia cautivó al país. Como alguien tan arraigada en el mundo del espectáculo, pudo encontrar consuelo en la solemnidad de la religión. El viaje de Olinda, desde los titulares escandalosos hasta el púlpito sagrado, se convirtió en un testimonio del poder transformador de la fe. Esto no era un truco publicitario, insistía Olinda. Era un despertar genuino. Anhelaba compartir su nueva fe, guiar a otros hacia la luz que ahora iluminaba su vida. Olinda Castañeda, la ex vedette, había encontrado su verdadera vocación como predicadora. Su escenario ya no era un plató de televisión, sino las calles de Lima. Su público ya no eran admiradores, sino gente común en busca de significado y esperanza. Las bulliciosas calles de Lima se convirtieron en el nuevo escenario de Olinda. Atrás quedaron las luces brillantes y la imagen meticulosamente construida. En su lugar estaba Olinda, micrófono en mano, su voz resonando en los concurridos mercados y plazas. Predicaba con un fervor que sorprendía y cautivaba. Sus sermones, pronunciados en un lenguaje sencillo y sincero, resonaban en aquellos que estaban cansados de la rutina diaria. En aquellos agobiados por el pecado y el arrepentimiento. Hablaba de sus propias luchas, de su viaje de la oscuridad a la luz. Compartía su testimonio con cruda honestidad, sin guardarse nada. Sus palabras, antes reservadas para las columnas de chismes y los programas de entrevistas nocturnos, ahora llevaban el peso de los versículos bíblicos y la revelación personal. La gente se detenía en seco, atraída por la fuerza de su convicción. Algunos escuchaban con el escepticismo grabado en sus rostros, mientras que otros se mostraban visiblemente conmovidos, secándose las lágrimas a medida que las palabras de Olinda tocaban una fibra sensible. Había una energía palpable en torno a estos sermones improvisados. Era la energía de la transformación, de la esperanza reavivada. El mensaje de Olinda era simple pero profundo. La redención es posible para cualquiera, independientemente de su pasado. Este mensaje, pronunciado por una mujer que una vez había sido la encarnación de las tentaciones mundanas, tocó la fibra sensible de muchos. Las calles de Lima, a menudo llenas de la cacofonía de la vida urbana, estaban ahora salpicadas por el sonido de la voz de Olinda, clamando por la salvación, ofreciendo un camino hacia un tipo diferente de plenitud. La transformación de Olinda no se limitó a su profesión y a su mensaje. Se extendió a su apariencia, en particular a su forma de vestir. Atrás quedaron los vestidos ajustados y los escotes pronunciados. En su lugar, faldas modestas y blusas holgadas. Este drástico cambio de estilo se convirtió en tema de mucha discusión y debate. Algunos aplaudieron su compromiso con la modestia, viéndolo como un reflejo de su nueva fe. Otros lo criticaron por arcaico y fuera de sintonía con la sensibilidad moderna. El debate alcanzó su punto álgido cuando Olinda, durante uno de sus sermones callejeros, compartió un sueño que, según ella, era un mensaje de Dios. En este sueño, se le dijo que la ropa unisex dificultaba la capacidad de conectar con lo divino. Esta afirmación, pronunciada con la convicción que caracteriza a Olinda, desató una tormenta de controversia. Sus detractores la acusaron de promover roles de género anticuados y de utilizar la religión para justificar opiniones personales. Sus defensores, por el contrario, defendieron su derecho a interpretar su fe y a compartir sus creencias. La controversia en torno a las opiniones de Olinda sobre la vestimenta y la espiritualidad puso de manifiesto la compleja relación entre fe, expresión personal y normas sociales. Suscitó conversaciones sobre los límites de la libertad religiosa y el papel de la interpretación personal en materia de fe. Olinda, inmutable ante las críticas, se mantuvo firme en sus convicciones. Creía que su mensaje era de inspiración divina y se negó a ser silenciada. Esta creencia inquebrantable, incluso frente a la adversidad, se convirtió en una característica definitoria de su viaje. La transformación de Olinda la llevó a convertirse en una crítica acérrima de la industria del entretenimiento, el mismo mundo que ella había habitado. Desde su nueva plataforma, denunció la superficialidad y el vacío que, en su opinión, impregnaban el mundo del espectáculo. El oropel y el glamour, argumentaba, no eran más que una fachada, una ilusión cuidadosamente construida para enmascarar el dolor y la inseguridad que acechaban bajo la superficie. Hablaba de la presión constante por mantener una determinada imagen, de la búsqueda incesante de la fama y la fortuna, y del peaje que todo ello se cobraba en el alma. Advertía a los jóvenes contra la seducción de la industria del entretenimiento, instándoles a buscar la realización en actividades más significantes. El mundo del espectáculo, advertía, era un amo voluble e implacable. La verdadera felicidad, argumentaba, no se encontraba en la adoración de los fans, ni en la validación de los elogios de la industria, sino en el abrazo de la fe y en la búsqueda de una vida dedicada a algo más grande que uno mismo. La crítica de Olinda a la industria del entretenimiento resonó en muchos que se habían desilusionado con el mundo de la fama y el espectáculo. Sus palabras tocaron la fibra sensible de quienes veían a través de las imágenes cuidadosamente elaboradas y anhelaban autenticidad. Su mensaje era claro. La verdadera realización no se encontraba en el mundo efímero del entretenimiento, sino en el abrazo duradero de la fe y en la búsqueda de un propósito superior. El viaje de Olinda, de Vedet a predicadora callejera, sirvió como un poderoso recordatorio de que la verdadera felicidad no se encontraba en la búsqueda de una fama fugaz, sino en el abrazo de algo mucho más profundo y duradero. El viaje de Olinda a Castañeda dio un giro profundo al encontrar consuelo en la fe. No se trató solo de un despertar espiritual, sino de una transformación completa de su vida. A través de la fe, descubrió un sentido de propósito que le había faltado. Abrazó un nuevo camino, uno que le trajo paz y satisfacción. Este nuevo propósito se convirtió en la piedra angular de su vida diaria. Con su transformación, Olinda comenzó a compartir su historia de redención. Habló abiertamente de sus luchas pasadas y del poder de la fe para superarlas. Su mensaje resonó en muchos, ofreciendo esperanza a aquellos que se sentían perdidos. La trayectoria de Olinda se convirtió en un testimonio de la posibilidad del cambio, inspirando a otros a buscar sus propios caminos de redención. Por supuesto, la transformación de Olinda fue recibida con escepticismo y escrutinio. Algunos cuestionaron la autenticidad de su cambio, mientras que otros dudaron de sus motivos. A pesar de las críticas, Olinda se mantuvo firme en su fe y en su propósito. Siguió viviendo su verdad, sin dejarse intimidar por las dudas de los demás. Su resistencia frente al escepticismo no hizo sino fortalecer su determinación de mantenerse fiel a su nuevo camino. El viaje de Olinda Castañeda es un testimonio del increíble poder de la transformación personal. Su historia nos muestra que no importa dónde empecemos, todos tenemos el potencial de cambiar y crecer. Al abrazar su fe, Olinda ha encontrado un nuevo sentido de propósito y dirección en la vida, inspirando a muchos en el camino. A través de sus sentidos sermones, Olinda se ha convertido en un faro de esperanza para muchos. Sus palabras resuenan profundamente, animando a otros a mirar dentro de sí mismos y a encontrar su propio camino hacia la transformación. Cada sermón es una llamada a la acción, un recordatorio de que el cambio es posible para todos. El compromiso de Olinda con su fe la ha llevado a una vida de servicio. Dedica su tiempo a ayudar a los demás, difundiendo mensajes de amor, esperanza y redención. Sus acciones hablan más que sus palabras, demostrando el profundo impacto de vivir una vida guiada por la fe. Olinda Castañeda es un testimonio viviente del poder de la transformación. Su viaje de una vida de incertidumbre a una de fe y propósito es realmente inspirador. A través de su historia, recordamos que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para encontrar un significado más profundo en la vida.